amigos de lucha libre ahora tv sean bienvenidos y con la novedad de que se llevó a cabo la función de héroes inmortales de triple a y aquí les hablaremos de lo destacado de igual manera finalmente hijo del vikingo se enfrentó con ricochet en glit allí en japón asimismo rocambole júnior sufre fractura en el brazo y pide ayuda y finalmente bengalí tuvo un pésimo debut al igual que las demás luchadoras independientes en el consejo mundial de lucha libre así es amigos sean bienvenidos a su canal y como ya lo escucharon en el adelanto este día habrá de tocho morocho en cuanto a información de lucha libre y nos arrancamos con lo sucedido con la caravana y su evento héroes inmortales celebrado en el auditorio benito juárez de zapopan jalisco el cual tuvo un lleno impresionante y primero abismo negro júnior y lady flamer fueron destronados como campeones de parejas mixtas de triple a por el dúo de tna jaboc y crazy steve quienes se coronaron como nuevos monarcas de la empresa y esta victoria se vio influenciada por la interferencia del fiscal que costó la lucha libre a los mexicanos por irse a vengar de abismo negro júnior así que obviamente los mexicanos dejaron sus cinturones a los nuevos monarcas de tna después como habíamos vaticinado llegó la lucha de tríos en donde estaba anunciado místesis júnior quien no se presentó a la función tras correr el riesgo de que la autoridad lo fuera detener por tener una denuncia en su contra por haberse llevado a su hijo sin el consentimiento de su madre la luchadora que irá y su lugar a final de cuentas tuvo que ser ocupado por epidemius júnior y esto simplemente fue lo más rescatable de la lucha que a final de cuentas místesis júnior le dio miedo presentarse allá en guadalajara luego siguió la copa antonio peña sin ningún luchador sorpresa o de ganca libre y aquí la ganadora fue chica tormenta seguramente para subsanar todo el pleito con latin lover por haber dicho que las luchadoras de triple a no van al gimnasio y ven que ella le contestó duro y a la cabeza al final de la lucha salió la doble l a entregarle el trofeo a la luchadora pero ella no se lo aceptó por lo que el directivo tuvo que dejar el trofeo en el ring para que ella lo tomara y celebrará con la gente tómala cachetada con guante blanco para el buen latin lover después vino una lucha que ya habíamos vaticinado iba a estar malita pues más ruido iba a ser mucha pieza para el fiscal quien apenas está empezando pero el enfrentamiento se tornó aburrido semilento el fiscal se nota pasado de peso y eso alentó mucho más sus movimientos es más intentó un tope entre segunda y tercera y quedó corto y apenas logró llegar a impactar con los brazos a su rival los dos luchadores no se acoplaron se mostraron desconcertados en varios momentos y finalmente para acabar con el martirio madrid se mantuvo como campeón crucero de triple a lo interesante aquí fue que antes de la lucha en backstage alberto del río se deschavetó y amenazó hasta le tiró un cabezazo a el fiscal para convencerlo de que se uniera a su grupo la verdad de muy mal gusto este segmento con un alberto esquizofrénico y muy violento y después de la lucha salió a desquitarse del fiscal golpeándolo y diciéndole que no iba a reclutar a perdedores más adelante en la función se dio a conocer por voz del latin lover que ya organizó a su ejército triple a para enfrentar a la triada del mal con conan alberto y dorian a quienes ya se les unió jbl pues es que la doble l anunció que el vampiro estará con él sumándose a cibernético para su ejército triple a pero también lo integrarán los luchadores de relleno que usa la empresa como son negro casas niño hamburguesa mini vikingo todos ellos salieron a demostrar que están del lado del latin lover pero no todo quedó ahí pues cibernético que estaba en otra función lejos de ahí al saber que el vampiro se les unía simplemente se burló de esta decisión con el siguiente mensaje hay cabrón nombre pero qué tremendo refuerzo es el vampiro para el ejército triple a diciéndole a este alberto del río tú no te mereces ese campeonato porque eres muy malo y grosero con el público ya ni la chingas latín ahora si te mamaste con este reclutamiento seguro que si ganaremos la guerra a huevo para la siguiente lucha la última del vampiro en guadalajara el equipo del vampiro con meca wolf y negro casas lograron una victoria sobre el mesías sansón y forastero en una intensa lucha pero la victoria se dio gracias a la intervención del rayo de jalisco júnior quien sorprendió en el evento y llegó para volverle a dar un guitarrazo a sansón y vengar un poco que los dinamita raparon a su hijo rayman hace unas semanas un momento sensible se dio cuando el vampiro tomó el micrófono y señaló lo agradecido que estaba con el rayo de jalisco júnior cuando entrenaron juntos y se la pasaron luchando en muchos eventos hasta derramar las de cocodrilo en pleno ring ahora tendremos que esperar en qué sigue todo este asunto entre el rayo de jalisco júnior y la nueva generación dinamita que cada vez se enciende más y más y seguramente se podría estar planeando una lucha de máscara contra máscara pero ya veremos qué dice triple a y si esta lucha se podría dar en la próxima triple manía del 2025 y finalmente llegó el evento estelar en donde alberto del río puso en disputa el mega campeonato ante laredo kid aquí déjenme decirles que la lucha sobrepasó mis expectativas pensé que alberto destrozaría a su rival pero laredo kid se amarró bien los pantalones y dio tremenda lucha al mega campeón con grandes castigos hasta causarle una herida en la cara al patrón que mermó su actuación en el ring laredo demostró no achicarse ante nadie pero como siempre pasa en triple a hay metiches que meten su cuchara y esta vez no fue la excepción y el mesías fue el que ayudó alberto para que lograra la victoria y se mantuviera como mega campeón sin duda esta fue la mejor lucha de la noche porque las demás estuvieron para llorar y también lo que sobresalió en este evento de héroes inmortales es que triple a dio un adelanto de que el personaje de la parca regresará lo antes posible ya que puso un teaser trailer con imágenes del que fuera por muchos años el estandarte de la caravana y ahora todo el mundo especula si el zorro será el encargado de interpretar nuevamente a la parca ya que hay que recordar que en muchas entrevistas el zorro señaló que muchas veces se enfundó en el papel de la parca cuando el fallecido chui no podía o estaba lesionado y había fechas pactadas así que ya veremos en qué evento la triple a saca del ataúd a la parca para que vuelva a luchar y recupere el lugar que dejó desde el fallecimiento de chui y ya que andamos en la caravana estelar ya ven que fueron varios luchadores a presentarse allá en japón en glit en donde lo principal fue a ver el enfrentamiento entre el hijo del vikingo y rico chet luchador ex wwe y ahora de all elite wrestling el mexicano y su equipo con soma guatanave y el estadounidense con cima ya en la lucha hijo del vikingo y rico chet se encontraron varias veces en el ring mostrando que tienen muy parecido su forma de luchar pero rico chet estando dos pasos por arriba del mexicano pero en lo que cabe ambos se complementaron se hicieron lucir mutuamente pero al final rico chet venció a guatanave para llevarse la victoria para su equipo al final el luchador de all elite wrestling le tendió la mano al hijo del vikingo quien al final estrechó su mano para reconocer al mexicano ya veremos si esto no trae repercusiones en la alianza cmll y all elite y rico chet pasa a la lista negra de luchadores que no podrán enfrentar a los coliseínos por haber luchado recientemente con gente de triple a y ahora vámonos a terreno independiente pues la dinastía imperial no ve una en este segundo semestre del 2024 y es que apenas están reponiendo del fallecimiento del gran villano quinto ray mendoza júnior el pasado 29 de agosto y ahora uno de sus hijos rocambole júnior tuvo un fuerte accidente en la arena coliseo de reinosa en donde luchó al lado de su hermano villano quinto júnior y su tío difunto júnior ante estrellato super boy júnior y ángelo y el luchador se fracturó el brazo izquierdo por lo que están pidiendo ayuda pues esto fue lo que escribió su hermano villano quinto júnior señores les pedimos de su ayuda mi hermano rocambole se fracturó no hay material aquí en reinosa y tenemos que llevarlo a la ciudad de méxico para que lo puedan operar pongo en venta mi máscara y la máscara de mi hermano que subimos hoy a luchar y lo que tenemos en venta por favor o si gustan ayudarnos se los vamos a agradecer de corazón necesitamos de su ayuda desconozco cuánto pueda salir la operación pero ya vamos corriendo a monterrey para llegar a la ciudad de méxico de igual manera ya en su casa en la ciudad de méxico rocambole está haciendo una rifa en donde pone máscaras utilizadas por su padre para poder costear su operación y así lo dio a conocer rifa con causa para mis gastos de operación papá dejó estas máscaras profesionales elaboradas por su mascarero flama dorada las cuales no están luchadas pero yo quería conservar a excepción de la negra con holograma que he estado luchando en homenaje a él mi papá las vendía como producto oficial y original y la máscara de en medio está elaborada por mí en lame japonés y también está luchada la dinámica serán 250 números de 200 pesos cada uno con siete números premiados el primer lugar se llevará la máscara amarilla más el libro gracias a la vida el segundo lugar la máscara morada más libro gracias a la vida el tercero la máscara dorada cuarto máscara negra quinto máscara azul sexto máscara morado con claro más una taza y el séptimo la máscara de rocambole junior mitad rocambole y mitad villano el depósito es a una cuenta de banco azteca para entrar a la rifa y escoger el número y aquí les dejamos los datos de esta cuenta para que puedan ayudar a la dinastía imperial y además rocambole mandó un mensaje a todos los aficionados para contar toda esta situación hola a todos pues hoy acaba de suceder algo que yo jamás pensé que volvería a vivir la diferencia es que pues papá ya no está aquí no para saludarme el trasero saben yo soy una persona que se dedica al cien por ciento a la lucha libre y me emocionaba mucho porque otra vez estaba agarrando ritmo de entrenamiento porque pues sí cuando desgraciadamente no tengo tanto trabajo pues tengo que hacer mis gastos más más cortos y la verdad es que pues yo trato de subsistir de alguna u otra forma ahorita estoy emocionado porque tenía muchas fechas tengo muchas fechas pendientes las cuales pues ya no voy a poder cubrir mi hermano villano quinto junior las va a cubrir por mí algunas algunas este y pues vamos a ver que 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 acontece con con el tiempo no estoy muy muy triste por lo que acaba de suceder es así como después de un mes después de papá que me sucede esto la verdad es que es algo espantoso hoy le estaba echando unas ganas a la lucha estrellato muy buen rival y los los otros dos compañeros de reinosa pues muy buenos yo estaba disfrutando esa lucha como muy pocas veces uno tiene ese gusto de que te contagian coraje que te contagian adrenalina y pues en un movimiento de rutina termine lastimado fracturándote y como les comento yo últimamente dependo nada más de la de la lucha libre y es algo que me preocupa y me preocupa mucho entonces por esta ocasión les estoy pidiendo su ayuda y ahora vámonos al terreno del consejo mundial de lucha libre en donde el fin de semana le dieron oportunidad a luchadoras independientes para ver quién podría quedarse y convertirse en una amazona el primer grupo se presentó en la arena coliseo en donde bengalí la más conocida junto a sentinela enfrentaron a candela y mulisha la verdad una pésima lucha que entregaron mal ejecutada por las cuatro luchadoras en donde mostraron que les falta años de distancia para poder ser una amazona castigos mal ejecutados sin dinámica pero la que se llevó la peor parte fue bengalí pues primero quedó mal parada cuando se subió a las cuerdas para saltar afuera del ring pero al último se arrepintió y luego después la furia de sus rivales le hizo mella ya que en un mal castigo ejecutado cayó mal de espaldas y tuvo que salir en camilla hacia los vestidores el segundo grupo fue en la arena méxico en donde amapola metálica y candela les dieron la bienvenida a las debutantes dulce tormenta y jazmín alur quienes estuvieron acompañadas de tábata aquí por lo menos las novatas indies estuvieron cubiertas por luchadores con experiencia y no se vieron tan mal como el grupo de la coliseo aquí destacó más dulce tormenta quien parece se ganó su boleto para volver a repetir en otra función del cml l y ustedes amigos que opinan del evento héroes inmortales de la lucha libre triple a les gustó no les gustó que les parecieron los ganadores sobre todo el mega campeón alberto que parece loco esquizofrénico de igual manera que opinan del nuevo ejército triple a comandado por latin lover de igual manera que les pareció la presentación del hijo del vikingo en glit enfrentando a la estrella de all elite wrestling ricochet en donde al final fue reconocido por el estadounidense también que la dinastía imperial sigue con la mala racha y ahora rocambole jr se fracturó el brazo y está pidiendo ayuda haciendo rifas para que pueda pagar su operación y finalmente pero no menos importante que se dio el debut de varias luchadoras independientes que buscan un lugar como amazonas siendo que bengalí fue la que se llevó la peor parte saliendo lesionada y en camilla y en contraparte dulce tormenta parece que puede tener más oportunidades pues mostró buenas cosas en el ring pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos si te gustó el vídeo dale like comparte dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete suscríbete